Han sido jornadas complejas para los afectados. La noche del lunes, un siniestro destruyó las instalaciones de las bodegas de dos supermercados mayoristas y otros cinco locales emplazados en el primer patio del Parque Industrial de la capital maulina. Desde el Consejo Municipal Talquino, surgieron los cuestionamientos por la falta de grifos en ese recinto. Este ya creo que es el tercer incendio que sufre la macroferia y no ha cambiado absolutamente nada. No hay grifos, no hay una certificación de las instalaciones eléctricas, etc. Aquí la mayoría de estas estructuras las han construido los mismos locatarios. Entonces, yo hago la invitación al señor alcalde a que tomen liderazgo en estos temas que son de ciudad. Que hay un problema eléctrico que nunca se ha solucionado en la macroferia. Creo que lamentablemente hay un descuido de parte de nuestro municipio. De preocuparse más de un centro de abastecimiento tan importante como en la macroferia. Este fue el segundo incendio que afectó al lugar en dos años. Los concejales se entregaron una instrucción respecto a observar su condición estructural y mejorarla tras el informe bomberil. Hay que hacerse cargo de un tema para el cual no se estaba lo suficientemente adecuado y preparado el municipio que está a cargo hoy día de la macroferia. Así que bueno, eso ya se está trabajando y por lo menos ya se ha puesto, digamos, la dirección para que se trabaje con bomberos, con la superintendencia y con algo nuevo sur. El administrador municipal se constituyó en el establecimiento para iniciar una serie de reuniones que permitan concretar las soluciones a la brevedad. Tenemos que revisar. Hay un anuncio que emitió bomberos. Tuvimos la suerte de conversar a primera hora con el superintendente también, con el objeto de llevar adelante un proyecto que lo vamos a hacer en conjunto con bomberos y con la secplan de la municipalidad, con el objeto de tener la red húmeda acá en los distintos patios de la macroferia. Entre tanto, la Fiscalía de Flagrancia ordenó peritajes al abocar de carabineros para determinar con certeza el origen de este incendio. Una de las hipótesis apunta a un presunto problema en el sistema eléctrico. Al lugar se constituye un equipo investigador de incendios estructurales, quienes, de acuerdo a la dinámica del hecho que se investiga, como así también las marcas y vestigios que se producen conforme a la acción directa del fuego en las estructuras, pudieron determinar un área de origen. Asimismo, se efectoran levantamientos de diversas muestras aleatorias de restos carbonizados con la finalidad de ser analizados en el laboratorio de esa unidad especializada. Diligencia clave para esclarecer este nuevo siniestro ocurrido en el parque industrial, que constituye uno de los principales recintos para la comercialización de productos dentro del Valle del Maulé, mientras se trabaja para aplicar las mejoras necesarias en sus instalaciones a objeto de evitar otro incendio allí.